Muchas gracias, Vera, por la presentación y muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy para esta sesión. Y pues es un gusto muy grande para mí poder compartir parte del trabajo diario que hacemos de este lado y pues también buscar una colaboración a equipos que tengan interés en este tipo de cosas que hacemos, de todo el manejo de datos, el análisis y pues por supuesto que todo eso nos lleva a generar conocimiento nuevo. Entonces les voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Ya les dejaron en el chat también la liga para que puedan descargar el material que vamos a estar utilizando en la presentación. Ahorita, como referencia, lo vamos a estar utilizando a lo largo del taller. Entonces les comparto. Listo, ya pueden ver, ¿verdad? Mi presentación. Ya. Ok. Entonces, bueno, vamos a estar un ratito aquí juntos llevando a cabo este taller donde vamos a abordar el algoritmo de agrupamiento K-Means y cómo este algoritmo aplicado desde R nos genera diferentes utilidades, aplicaciones y sobre todo nos da alternativas para analizar sus resultados. Voy a utilizar estos ocho puntos para auxiliarme en el desarrollo de la presentación. Bueno, primero les voy a comentar algunos conceptos generales del por qué es importante que utilicemos este tipo de algoritmos. En el segundo punto, describir de manera general los pasos que forman el algoritmo K-Means. Va a ser muy rápido, cinco minutos, para que después entremos ya un poquito más en materia, conocer este mismo algoritmo que ya describí en el paso dos, pero ahora trayéndolo a R, que lo veamos cómo encontrar la función, cuáles son los parámetros que podemos configurar y cuáles son las salidas que nos arroja este algoritmo. Y bueno, ya que lo estemos implementando dentro de R, también me gustaría platicarles un poquito de las variantes que son interesantes debido a que este es un algoritmo que de manera particular o más bien de manera un poco sorpresiva presentaron diferentes autores, pero esos autores pensaron en un camino muy similar para llegar a los mismos resultados. Y bueno, esto lo vamos a abordar también de manera rápida para después ver un poquito de este algoritmo con librerías que ya nos encontramos en la suite de R, donde de manera dinámica podemos ver trabajando este algoritmo, desde que cargamos el conjunto de datos, cómo se van generando las particiones y al final el agrupamiento que nos arroja el algoritmo. Una vez que veamos esto un poquito que va a ser como muy teórico, vamos a tomar un pequeño receso, 15 minutos, para tomar un poco de aire y ya con toda esa teoría que adquirimos, pues hacer algunos ejercicios tomando conjuntos de datos de un benchmark que es muy particular y muy apropiado para este tipo de problemas de agrupamiento, todo lo que implica el clustering. Ahí sí, ya nos vamos a tomar un poquito más de tiempo para que ustedes hagan estos ejercicios, analicen los resultados y que también hagan algunas deducciones de lo que significa aplicar este algoritmo. Y por último, pues ya algunos comentarios y consideraciones finales. También por ahí pueden participar algunos de los compañeros para justamente qué podemos hacer con el algoritmo, algunas colaboraciones y de esas colaboraciones, qué resultados se han obtenido ya aplicándolo a problemas reales. Es decir, que ya nos ayuden a aportar una solución a un problema nacional sobre todo. Empezamos entonces con la parte de la introducción. Y bueno, pues es ya sabido por todos nosotros que ahora la gran cantidad de información que se genera de diferentes rubros, aunque estemos dentro de un área muy específica o muy especializada, es tanta la información que se nos complica procesar y a veces no solamente es complicado, sino que es imposible manejar esas cantidades y bueno, ya no hablemos de la efectividad que nos trae, ¿no? Perdemos mucho tiempo en encargar, en tratar de identificar algo dentro de esos datos para después convertirlo en conocimiento. Y bueno, todas estas funciones que les comento de áreas que están generando constantemente grandes volúmenes de datos, pues no se limitan a un dominio, vienen de la ciencia, de la medicina, de las ciencias sociales, las humanidades, los negocios y sobre todo entretenimiento y ocio. Ya se generan volúmenes, no solamente diversos, toda la parte que involucra Big Data, es decir, son grandes variables y es el volumen, la variedad y la velocidad en la que se generan. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con este tipo de algoritmos, que no es el único, pero sí nos ayuda a descubrir patrones para poder aprovechar toda esa información que se está generando y que a veces simplemente se queda almacenada o guardada en un disco duro o en algún servidor. Entonces, la idea con esto es justamente beneficiarnos para, a través de esos patrones, obtener conocimiento que nos va a ayudar dentro del área donde estemos trabajando. Y bueno, este algoritmo es muy utilizado, lo que les comentaba de que no es el único, tenemos algoritmos para agrupamiento, para clasificación, también para hacer análisis en tiempo real de diferentes series de tiempo. Muy popular ha sido últimamente la parte de minar las redes sociales, es decir, toda esa información que se está generando, todo ese bombardeo de datos. También ya hay algoritmos que ayudan a tener un poco más de control en la información que se quiere obtener de todo este conjunto de datos de esta nube. Los encontramos también en los sistemas de recomendación, que son muy populares, desde que entramos a cualquier página web o hacemos sitio de algún sitio de compras o de lo que sea. Ya hay detrás algoritmos que nos están analizando, identificando nuestros patrones de comportamiento y a través de esos patrones de comportamiento haciéndonos recomendaciones de cosas que nos pueden interesar. Y también existen las reglas de asociación que más o menos funcionan de manera similar a partir de cosas que vienen en conjunto, pues nos arroja un resultado que es como una premisa, que cómo me estoy comportando lo asocia a un resultado. Y ahorita nos vamos a concentrar en la parte de las técnicas y tecnologías que nos ayudan. Atrás se los presenté un poquito más gráfico, pero con este árbol quiero hablarles más de esa bifurcación que existe en el aprendizaje máquina. Entonces tenemos dentro del machine learning principalmente dos grandes técnicas o dos grandes ramas donde el aprendizaje se divide en supervisado y en no supervisado. Y en el supervisado encontramos la clasificación y la regresión junto con sus principales algoritmos son los más representativos para cada uno. Y cuando utilizamos el machine learning para aprendizaje no supervisado es donde encontramos la principal técnica que es el algoritmo, el clustering. Igual, los principales algoritmos que están asociados a técnicas de agrupamiento de clustering. Y aquí es donde encontramos al algoritmo Keynes. Que bueno, cabe destacar que este algoritmo es uno de los más populares que nos permite explorar grandes bases de datos. Y bueno, parte de lo que radica su popularidad es que es un algoritmo que es sencillo de implementar y también es muy sencillo de interpretar los resultados que nos arroja a partir de las particiones que hace de los conjuntos de datos. Entonces, esta sencillez que les comento justamente lo que nos ayuda o lo que nos aporta es que podemos comprender y resumir cómo se está comportando un conjunto de datos a través de generar estos grupos donde los objetos que están dentro de un clúster o de un grupo comparten características similares y los que están en un grupo diferente son muy diferentes a los de otro pero muy similares entre sí. Entonces, esta interpretación es lo que nos permite generar ese conocimiento que vamos a llevar más adelante a la toma de decisiones. Algunas de las aplicaciones que ya más o menos las vimos al principio las podemos ver cuando se hace una segmentación de mercados es principalmente donde se utilizan o donde nos beneficia mucho identificar diferentes grupos. Esos segmentos pues es a la gente donde vamos a dirigir ese mercado que estamos nosotros desarrollando. Está también presente en la visión de computadora principalmente por el manejo de los diferentes pinceles transformar una imagen a bajarla tenerla en bajo nivel y poder hacer un escrutinio a través de por ejemplo pequeñas matrices ya sea en columnas de manera vertical o la parte de las filas en manera horizontal. Entonces, esto nos ayuda a contribuir a las mejoras en los diferentes dominios. la geostadística también es muy beneficiada de la parte de los agrupamientos la segmentación de las imágenes es similar a la visión artificial y otra que es donde la hemos estado utilizando los grupos de trabajo donde he podido participar y colaborar es dentro del área de la epidemiología justamente porque al hacer el análisis de tantas variables para un problema particular dentro del dominio epidemiológico pues podemos particularizar diferentes zonas o regiones que presentan una u otra característica y eso es lo que nos ayuda a impactar dentro de algunas propuestas de solución para un problema específico que se tenga dentro del área. Y bueno, un poquito técnico en cuestión de cómo funciona el algoritmo considerando su complejidad es un algoritmo que considera cuatro variables para su funcionamiento estas las vamos a ver también ahorita que trabajemos en la suite de R tenemos primero el conjunto de datos que es la N los objetos con los que vamos a estar trabajando los que nos interesa particionar definir un parámetro K que es el número de grupos que se van a formar o de particiones y bueno también le tenemos que decir cuáles son las dimensiones o los atributos que tienen esos objetos y finalmente como es un algoritmo iterativo que converge hasta que llega a un no movimiento de centroides o cuando nosotros le ponemos un cierto número de iteraciones entonces esa multiplicación es lo que nos genera la big o y es donde tenemos el se puede calcular la complejidad de este algoritmo entonces conforme crece el número de objetos y el número de dimensiones pues es muy muy alto el costo el tiempo de solución que tarda el algoritmo en obtener una solución y bueno también por ser un algoritmo muy popular se han presentado diferentes variantes de este algoritmo para mejorar justamente eso la complejidad en cuanto al tiempo de solución pensando en ese crecimiento exponencial que veíamos al principio de la generación de datos es decir todo el tiempo se están generando todos esos conjuntos de datos y estas nuevas variantes aparecen para ayudarnos a tener una solución más rápida y que perdamos la menor cantidad de calidad en esa solución que nosotros estamos encontrando y bueno esto es nada más para para que lo tengan en mente en su radar de que es un algoritmo que mucha gente se ha interesado en él justamente para mejorar por los buenos resultados que se obtienen con él al utilizarlo y bueno ahora sí les voy a describir este algoritmo del que hemos estado hablando y bueno esta es la definición formal la parte matemática del mismo donde partimos de un conjunto de datos que son los objetos que vamos a particionar y a clasificar entonces teniendo ese conjunto de datos que a su vez tienen un conjunto de un número de dimensiones los vamos a particionar en subconjuntos no vacíos es decir vamos a formar el parámetro K que era el que les comentaba que necesitamos para decirle los subconjuntos que se van a partir a formar a partir del conjunto N entonces una característica que tiene pues es que tenemos que tener el parámetro de K mayor o igual a 2 porque no tendría sentido trabajar con un K igual a 1 porque pues va a meter todo el conjunto de datos dentro de un grupo y justo lo que nos interesa es generar esas particiones para identificar características particulares de los conjuntos que se están formando y bueno el objetivo de K-means es minimizar la sumatoria del error al cuadrado de esas particiones que se están formando a través de la siguiente expresión que es la doble sumatoria de la distancia que hay de los objetos al centroide y bueno aquí está un poquito más amplia la función objetivo tenemos la cantidad de grupos y donde para cada objeto y está asignado está asignado está asignado al grupo K que es lo que vemos aquí el objeto y y aquí su centroide que es cada uno de los grupos que estamos formando las particiones están apareciendo mis aquí está la cantidad de grupos utilizando la distancia y bueno viéndolo con un diagrama de flujo lo que hacemos con el algoritmo K-means como es un algoritmo paramétrico nos pide primero que le demos como entrada a partir del conjunto de datos el número de particiones que se van a formar y eso lo guarda en la variable K una vez que está inicializado comienza con la asignación de los objetos a cada uno de los grupos es decir a los centroides que definió en la etapa de inicialización y comienza a hacer esa clasificación una vez que termina de poner dentro de un grupo los objetos se hace un recálculo del centroide es decir los objetos que quedaron dentro de un grupo se hace la sumatoria de las distancias de los objetos al centroide y se calcula el nuevo centroide a partir de eso una vez que se hace el recálculo se revisa si ya cumple la condición de convergencia es decir si el algoritmo ya terminó o continúa con una siguiente iteración entonces aquí depende la condición de convergencia que le digamos ya sea por número de iteraciones que son de las más o también cuando ya los centroides no están cambiando su posición y una vez que pasa eso pues ya termina el algoritmo converge y nos arroja las particiones esa es la salida entonces ahora sí vamos a conocer cómo trabaja el algoritmo K-Means en R y este lo podemos encontrar cuando vamos a la parte de la paquetería en ayuda si escribimos K-Means ahí nos vamos a encontrar el algoritmo nos da una descripción cómo funciona cuáles son los datos de entrada que necesita y los parámetros que podemos configurar para trabajar con el algoritmo aquí tenemos la función K-Means tenemos X que X sería el conjunto de datos de entrada los centroides y aquí define la convergencia a través del número de iteraciones entonces le damos un número máximo y se genera a través de los centroides a través de una semilla y nos permite también identificar la variante de algoritmo que queremos utilizar voy a detener aquí la presentación para que lo veamos acá en la aplicación entonces vamos a ayuda escribimos K-Means y no me está arrojando nada pero bueno aquí está ya entonces está un poquito oscuro por la vista ah ya se aclaró más entonces aquí está cómo lo podemos utilizar implementar los argumentos son el que les comentaba la X donde se carga el conjunto de datos que vamos a particionar los centroides que es el número de clústeres que se van a formar a partir de la variable K el número de iteraciones y ya los demás configuraciones que podemos dar si les gusta un poquito de la historia también aquí vienen algunos detalles de las cosas que les comentaba que desde diferentes puntos y desde diferentes dominios varios investigadores se dedicaron a hacer sus propuestas para generar un algoritmo que permitiera estos resultados de agrupamiento y bueno pues al final tuvieron algoritmos muy muy similares una vez que tenemos ya aquí algunos ejemplos también si quieren reproducirlos pues nada más los tienen que copiar y ejecutar para que puedan ver los resultados que están aquí y bueno vamos ahora si este de hecho este pequeño script este punto r lo pueden encontrar en en el github que les compartieron ahí está la información para que se les haga sencillo seguir ahorita el bueno ahorita lo pueden reproducir si quieren ahorita lo revisamos lo vemos igual si si tienen alguna pregunta pues también lo podemos resolver y vamos a comenzar por importar un conjunto de datos en este caso ya lo tenía aquí preparado un data frame que va a tener dos variables la edad y el spend lo vemos aquí y aquí está entonces es un conjunto chiquito con las dos variables y tenemos 20 registros o 20 objetos con los que vamos a estar trabajando y algo que hacemos una vez que ya cargamos el conjunto de datos a una variable es muy útil que conozcamos la estadística básica de ese conjunto de datos entonces de manera muy rápida con el comando de summary podemos ver para cada una de las variables que tenemos cargados en el data frame podemos ver el valor mínimo el primer cuartil la mediana el promedio o la media el tercer cuartil y el número máximo cuando tenemos bueno estos son para los numéricos cuando tenemos categóricos pues no les aplica este tratamiento pero para todos los numéricos estos seis parámetros son los que se calculan por cada uno de los parámetros que tenemos entonces aquí vemos que tenemos para el atributo edad un mínimo de 18 años y un máximo de 54 y para la parte de los gastos vemos que el que menos gasta es 10 y el que más gasta es el gastos hasta de 44 igual con el promedio edades de 35 años en promedio y gastos de 24 en promedio entonces ya que tenemos revisado este pequeño análisis estadístico vamos a ver cuál es la distribución apoyándonos con la librería ggplot2 para poder graficar el data frame y ponemos en el eje x la edad y en el eje los gastos lo ejecutamos y nos aparece de este lado creo que tiene un poquito de delay pero aquí en plots listo ya tenemos en el eje de las x la edad y en el eje y los gastos que tiene para estos objetos que estamos analizando entonces si se fijan pues este ejercicio está un poquito ya definidos los grupos que se pueden generar a partir del algoritmo a simple vista más o menos tenemos ya una pequeña identificación y vemos que para este conjunto es viable que utilicemos un k de valor 3 porque aquí podemos ver un cúmulo dentro del rango menor a 30 y menor a 25 acá tenemos otro entre los 30 y 40 para x y los 30 y 50 de y y acá tenemos otro entre los 40 y 60 y entre los 20 y los 30 en x entonces vamos a utilizar el algoritmo para ver cómo es que los va a agrupar a partir de los parámetros que nosotros le vamos a compartir entonces vamos a utilizar la función k-means vamos a pasarle como x el data frame que generamos arriba es decir el conjunto de datos que va a agrupar y la única entrada que le damos es el valor de grupos que queremos formar entonces le damos k que valga 3 y vamos a guardar la salida de la función del algoritmo en esta variable entonces si se fijan solamente le estoy poniendo k-means que es la función para utilizar el algoritmo en r le paso el conjunto de datos y le paso el valor de k es lo mínimo que se necesita para poder ejecutar el algoritmo ya vieron que acá en ayuda son muchos los parámetros que podemos configurar pero la manera más simple de ejecutarlo es con el conjunto de datos y con las particiones que vamos a formar yo tengo una pregunta Nelly a priori aquí tú le estás dando que lo quieres agrupar en tres grupos pero tú como eliges esa cantidad de grupos o sea o es prueba y error ahorita lo hice porque a partir de la visualización vimos que más o menos estaban un poquito definidos los datos para el ejercicio pero cuando es un algoritmo de un conjunto de datos desconocido y que a lo mejor tiene más de dos dimensiones que es difícil que podamos de manera visual identificar el número de grupos que podemos formar existe el método del codo que es el que corre los diferentes números de particiones de grupos y así es como selecciona donde existe la la bifurcación digamos que se nota o sea por eso se llama el codo porque viene la gráfica donde hay un quiebre dentro de la línea ese punto de inflexión corresponde al número de objetos que se recomienda utilizar para el conjunto de datos y también podemos utilizar por ejemplo si yo desconozco los datos pero tengo una idea de lo que quiero analizar ya sea por ejemplo rápidamente tener dos grupos de control entonces le ponemos K igual a 2 o si necesitamos muchos con una variación grande pues lo podemos llevar a 20 30 depende también la cantidad de datos que tengamos para las particiones por ejemplo este que está bien chiquito pues si nos funciona con los 3 también Maribel Sí buenas tardes aprovechando que ya se hizo la interrupción la pregunta nada más quisiera saber si hay un número mínimo de objetos para hacer un análisis de clusterización Así como tal mínimo pues sí sería ya por ejemplo aquí tenemos nada más 20 y bueno tenemos una dispersión buena pero digamos que tenemos aquí hasta 1, 2, 3 7 objetos todavía aquí podríamos aplicar el algoritmo ya sería muy difícil aplicar digamos de 1, 2 hasta 3 objetos digamos con 3 objetos y que generemos 2 grupos entonces sí como que ya es más fácil como hacerlo a mano que tengamos por ejemplo cómo se van a comportar digamos estos 3 y le digo que genere 2 clusters a partir de estos 3 objetos pues seguramente va a poner estos 2 en un grupo y este solito va a formar un grupo diferente o sea el algoritmo no va a protestar pero lo que sí tenemos nosotros que analizar es eso el resultado que esperamos a partir de ese conjunto si es así muy chiquitito digo sí va a funcionar pero a lo mejor pues el resultado no tenía bueno no tenía mucho caso ¿no? aplicar el algoritmo para un conjunto tan chiquito y claro ok pero digamos no hay como alguna documentación que diga si tienes no sé una N de menos de 20 no puedes hacer análisis de clusterización no 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 existe como tal nada más pone así como la alerta en el K de generar un solo grupo o sea que sea mayor o igual a 2 ok muchas gracias de que pues ya encontramos un poquito más de bueno de resultados ¿no? que nos interese bueno entonces ya tenemos aquí en out k-means la salida del algoritmo y lo que nos guarda esta variable es toda la la información del agrupamiento entonces nos dice que estamos utilizando el algoritmo de agrupamiento k-means que le puse tres clusters de hecho ahorita podemos hacer el ejercicio de ponerle dos aprovechando lo que preguntaba Tina de que aquí bueno a simple vista lo vemos pero podemos justamente hacer esos ejercicios de estar jugando con el valor de k y ver los resultados que nos arroja tampoco estamos cerrados a eso entonces formó tres grupos uno con nueve objetos el segundo con siete y el otro con cuatro que bueno aquí más o menos a buen ojo pues si vemos que corresponden a los que habíamos dicho nos arroja información de los centroides de los vectores aquí están los clusters los primeros entran en el grupo dos los siguientes cuatro en el grupo tres y los últimos se quedan en el grupo que se definió como el primero aquí se está haciendo el cálculo del error y ya vemos que nos arroja un 86.3% de precisión y este otro conjunto ya es el que nos permite manipular por ejemplo cuáles son los clusters el tamaño aquí se guarda todo esto que vemos acá arriba lo podemos obtener a partir de estas variables y bueno para graficar esto que este es el conjunto inicial digamos los datos crudos pero vamos a ver cómo los graficó el algoritmo entonces utilizamos nuevamente el ggplot y ahora vamos a hacer un data frame nuevo donde le vamos a pasar más bien le vamos a cargar el valor del clúster para que no lo grafique para que corresponde y podemos graficarlo aquí nada más le pusimos la columna del valor método 1 con el ggplot y aquí nos marca los clúster nos pone de color diferente cada uno de los grupos aquí está el grupo 1 que son los rojos el grupo 2 los verdes el grupo 3 los azules y podemos hacer el ejercicio de lo que comentaba Tina le ponemos que genere vamos a llevarlo a 2 lo guardamos aquí mismo cargamos la columna nueva que de hecho lo que va a hacer es reescribir y lo ejecutamos lo que va a hacer aquí vamos a poner 2 que los guarden esta variable y le vamos a poner el de la salida listo entonces ahora sí vamos a graficar ya no quiso funcionar con el 2 pero bueno así pueden estar jugando con con estos valores para poder generar las visualizaciones y también se puede utilizar el método plot para poner los entro esto los agregamos con los puntos y hacemos referencia aquí a la variable centros para integrarlos y tenemos los mismos grupos es un poquito menor la calidad que con ggplot pero también nos nos genera esa esa salida aquí tenemos los entro y es que se están generando y los grupos que los objetos que corresponden a ese centro y bueno vamos a a regresar un poquito donde veíamos este conjunto de datos para un primer ejercicio de visualización y después los grupos que se generaron cuando se le pone el valor de k con con 3 entonces son las particiones que que tenemos este fue el que vimos con el ggplot la salida que que nos arroja el algoritmo cuando utilizamos la la variable de cluster nos arroja los los grupos y las particiones que que se forman para para este conjunto y bueno vamos a ver ahorita la parte de las variantes que este ya también es más más teoría de de lo que les comentaba de los orígenes de quienes presentaron sus propuestas de algoritmos para clasificación y agrupamiento y nos encontramos el más popular es Lloyd y McQueen que de hecho es eh McQueen lo presenta en el 67 y Lloyd en el 57 y ahí por temas de publicación le atribuyen más el origen a McQueen que a Lloyd y bueno McQueen hace su propuesta desde la parte estadística y Lloyd lo hace con cuantos de electricidad desde el área de la electrónica encontramos también a Steinhaus que utiliza el algoritmo para clasificar huesos y dentro de la biología está Jensi que de hecho es como más el padre de este algoritmo que lo utilizó él dentro del área de la biología y dentro de la biología se apoyó en conocimientos igual ya más más antiguos de Pearson con el coeficiente de correlación y de Rao y Sokal para la definición de las distancias que se iban a utilizar para el cálculo de de las distancias y bueno él lo utilizó para agrupar la taxonomía de de insectos que trabajaba dentro de la parte biológica entonces el coeficiente de correlación Rao con la sumatoria del error y de Sokal la distancia euclidiana y aquí con Rao y la sumatoria del error es donde se define la función que hay que minimizar dentro del algoritmo y estas variantes que se presentan dentro de 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 R cuando utilizamos k-means de hecho las vimos desde el principio pero no no las describimos se utiliza el algoritmo de Hartigan el de Eloy el de Forgy y el de McQueen digamos que son los autores de quien toma las variantes si recuerdan la parte que les comentaba de detalles de la historia y es donde marca algunas de las particularidades y si les interesa saber más de esas particularidades también les dejé en la en el repositorio un artículo que pueden consultar donde vemos ya de manera más detallada cuál es la diferencia entre cada uno de estos algoritmos que son las variantes que pueden ustedes ejecutar para k-means dentro de R entonces están las definiciones de lo que presenta Lloyd de lo que presenta Forgy McQueen y de Hartigan Bond también entonces si les interesa lo pueden consultar también ahí en el repositorio y vamos a ver ahora sí el algoritmo dinámico vamos a regresar a R para que veamos cómo funciona que es la segunda parte que van a encontrar en el script necesitamos para esto inicializar una semilla y vamos a utilizar la librería de animación y para el ejemplo vamos a correr el conjunto clásico de Iris la única diferencia aquí de la función tradicional es que al k-means le agregamos el punto ani y como Iris tiene cuatro atributos nada más vamos a trabajar con dos para poderlos visualizar y formar cuatro grupos entonces lo selecciono lo ejecutamos y aquí nos aparece en el ploteo cómo está trabajando el algoritmo desde que está moviendo los centroides hace la asignación de objetos al centroide más cercano para formar las particiones o grupos o clusters y aquí lo vemos interactuar hasta que termina entonces ya aquí generó los uno dos tres cuatro y pudimos ver cómo cómo se estuvo modificando voy a regresar a la presentación para que veamos lo sencillo que es utilizar este algoritmo nada más les comentaba esto que agregamos el punto ani le ponemos igual que cuando usamos el estándar las funciones más básicas o los parámetros más básicos que recibe es el conjunto de datos y las particiones que se van a formar en este si vamos a poder negar por ejemplo dos y lo corremos más rápido porque no lo guardé ninguna variable y aquí vemos cómo hacer esa misma asignación pero nada más para tres el conjunto iris son 150 objetos entonces podríamos jugar con lo que comentaban de llevarlo hasta 20 obviamente olvidé el nombre de la persona que preguntaba esto también entonces si se fijan cuando ya lo llevamos a un número muy grande pues también pierde un poco de sentido el análisis que estamos haciendo porque lo particulariza tanto o más bien genera tantos grupos que ya nos perdemos de información relevante entonces el hecho de que de manera visual y rápida podamos generar diferentes particiones y diferentes conjuntos incluso poderlos visualizar pues también eso nos ayuda a cuál es el óptimo que nosotros necesitamos para nuestro conjunto de datos si es un conjunto masivo muy grande o con muchas dimensiones podemos tomar un subconjunto con particiones y hacer un poquito de pues este tipo de juegos bueno no son juegos no finalmente estamos como con variables de laboratorio controladas donde nosotros vamos analizando y revisando qué es lo que cambia conforme aumentamos el número de grupos que formamos o conforme lo vamos disminuyendo entonces a partir de esos resultados es que podemos tomar una decisión de cuál es el el valor de K las particiones que nos conviene generar a partir de lo que estamos revisando y bueno aquí ya tenemos el el algoritmo es cuando inicia y ya cuando converge como al final tenemos la las particiones formadas dice qué tratamiento haría sobre las variables categóricas y las categóricas ordinales justamente este algoritmo por la naturaleza de los cálculos trabaja únicamente con valores numéricos se podrían hacer algunas transformaciones pero eso implica que ya no estás trabajando con los datos crudos es decir ya ahí entra un poquito de ruido que tú mismo le metes a los datos a partir de la técnica de transformación que utilices para llevarlo de categórico a numérico pero la naturaleza del algoritmo es para datos numéricos y si me permiten dar mi opinión en muy pocos casos tú puedes tomar una variable categórica y decir bueno pues ahora le voy a asignar números por ejemplo si fueran los nombres de las colonias y entonces la colonia 1 y la colonia 2 y entonces si sumo no sé yo ahora me encuentro en Cuernavaca entonces estoy pensando le doy el 1 a la varona y el 2 a la carolina que están geográficamente separadas y entonces la división entre las dos colonias pues me debería de dar una intermedia y no es así eso no tiene ningún sentido entonces si hay otros algoritmos otro tipo de tratamiento cuando tienes variables nominales ojalá igual y damos un tallercito con ese tipo de datos ¿no? sí porque justamente lo que comenta a ver si es meternos digamos a esos dominios del nominal ordinal y el cardinal entonces también para allá va justo eso de la interpretación porque si hacemos esa transformación pues si nos va a hacer el resultado ¿no? aunque no hagamos la transformación por ejemplo si le metemos una columna de código postal que si sí es un número pero realmente cuando lo operamos si sumamos dos códigos postales pues sí son valores numéricos pero realmente lo que representa es pues un poco nada ¿no? a ver tenemos ok hay otras preguntas este Eulios pregunta ¿qué tanto afectan los valores atípicos en la formación de grupos? ¿es recomendable gritarlos? sí porque justamente el algoritmo es muy sensible a ese ruido ¿no? digamos si está muy disperso un solo objeto cuando hace el cálculo para asignar el centro y al objeto entonces ese que está súper lejano por decirlo de alguna manera pues va a generar también al momento de hacer la sumatoria un valor muy grande y sí va a provocar ese un poco de inestabilidades a la generación sí sí es muy sensible este si gustan pueden abrir su micrófono o si gustan sigo leyendo las preguntas gracias yo Jorge de la Vega solamente quería comentar que para el caso de datos categóricos se puede usar el algoritmo de camodas porque este en particular no usa ninguna métrica este numérica ¿no? entonces bueno sí usa una pero lo que hace es que la transforma frecuencias entonces se puede usar camodas en lugar de camedias ¿no? nada más esa observación no claro que sí Jorge es muy valioso el aporte y también por ahí hay gente que de repente le gusta hacer híbridos y utiliza por ejemplo los cosenos para hacer ese cálculo que se utiliza en algunos categóricos pero pues hay que ser conscientes de qué tratamiento le estamos dando a nuestros datos para poder pues que si nos ayuden sobre todo estamos pensando que son algoritmos que aplicamos para al final soportar la toma de una decisión entonces justamente los métodos que utilicemos ya sea para transformar o para pues lo que sea dentro de la preparación de los datos que vamos a pasarle al algoritmo pues tener también ese conocimiento Maribel tienes tu manita levantada sí mi duda es que cómo puedo saber el número de iteraciones recomendable o más adecuado para mi análisis de clusterización el que se pone ahí en los parámetros de la función si es un digamos conjunto pequeño puedes digamos jugar de hasta 100 por decir un número que finalmente lo que te comentaba de la otra alternativa de cuando ya no hay cambio de los centroides entonces aunque lo vuelvas a correr como ya se quedaron digamos estáticos en la siguiente iteración que hagas ya nada más está haciendo el recálculo dentro de entonces si es moderado tu conjunto de datos puedes empezar hasta con 100 iteraciones ya por ejemplo si la llevas a 120 ves un cambio entonces quiere decir que el algoritmo todavía está trabajando y jugando con es decir todavía los objetos se están moviendo entre los centroides entre los grupos Alejandro Victoria y Mauro quieren abrir su micrófono o gracias si era respecto a esto que comentaban de las variables categóricas y numéricas combinadas no sé si por ejemplo un análisis de componentes principales sería más recomendable en ese caso o si mejor separamos los datos y como decían camodas y camedias para unas y otras o puedes también configurar digamos un diseño experimental que los involucre dejando la parte de de qué tan efectiva te es el utilizar el PCA antes o después para hacer la reducción y cuál te arroja digamos un resultado más más concreto y hay otra familia de clasificadores en el lógico combinatorio que te permite trabajar con ambos grupos en un solo estudio si eso es lo bonito de los algoritmos que ya ya hay que tener también ese conocimiento de causa para hacer combinaciones y propuestas de pues utilizando otros algoritmos a la par ya sea para preprocesar o para ya los resultados que nos arroja el algoritmo aplicarles un tratamiento adicional digamos con datos categóricos podrías intentar análisis de correspondencias perdón no escuché no escucho con datos con datos categóricos podrías comenzar más bien con un análisis de correspondencias posiblemente así es sería una buena alternativa vas a tener vas a tener vas a tener las coordenadas de cada una de las categorías y esas coordenadas ya las puedes mandar al cluster muchas gracias por la charla más que nada he estado viendo que estos modelos de aprendizaje no supervisado se emplean por ejemplo a manera inicia como parte de la reducción de la dimensionalidad de las matrices en caso de que pesen mucho y sea difíciles difíciles de procesar y se emplean estos modelos de aprendizaje no supervisado antes de los supervisados para facilitar el entrenamiento de modelos por ejemplo de clasificación pero hasta ahora no he visto algún otro propósito que se les dé o por ejemplo métricas para evaluarlos a estos modelos no supervisados por ejemplo para entrenar una red neuronal he visto que se usa mucho PCA para hacer la data más sencilla más compartimentalizada pero no he visto ahorita otros fines de este tipo de modelos sobre todo nos ayuda en esa parte ahorita que comentabas lo supervisado y lo no supervisado al ser no supervisado pues si nos permite digamos de manera a partir de la métrica que usamos que en este caso es la distancia euclidiana ver cuáles son los hacia dónde tienden a integrarse incluso por ejemplo ahorita que clasificamos iris o más bien que lo agrupamos con clustering de k-means si lo corres con KNN por ejemplo que es de clasificación y ves los grupos que se forman eso también te ayudaría un poquito a tener contexto con relación a los datos para hacer un poco el análisis que comentas gracias Carlos adelante si una pregunta mi duda siempre ha surgido cuando tengo una base de datos ponderada con un ponderador entonces yo lo que supongo es pues como una cuestión meramente geométrica ¿no? de buscar una distancia si es indistinto que use un ponderador o si me afectaría usar el ponderador bueno ahí de hecho ya cuando bueno cuando hablas de la ponderación ya vienen un poquito digamos modificados los datos ¿no? y en cuanto a la métrica te refieres por ejemplo si cambiamos el tipo de distancia que sea diferente a la euclidiana si es que yo no sé si o sea pensando que tengo los puntos y el ponderador lo que me va a hacer es que a lo mejor unos puntos pesan más y otros menos pero por fin de cuentas yo lo que voy a medir son las distancias si pues yo lo que aunque sea un punto grande o un punto chico si no pensando en una métrica euclidia pues se van a juntar igual pero a lo mejor si uso otra métrica o no sé si esa sería como la reflexión si usas una métrica que utilice el peso del punto entonces a lo mejor ahí el clúster sí se me va a ver afectado sí pero bueno ahorita por el algoritmo no lo haría o sea los digamos no discrimina los va a tratar con el mismo peso como si tuvieran el mismo peso es la distancia entre los puntos sí exacto un punto más pesado o un punto menos pesado es no no se da cuenta digamos nada más hace el cálculo de la de la distancia y ya lo lo agrupo ok ok sí porque luego yo trabajo con bases de datos de encuestas y digo digo para estimaciones de datos y esos pues hay que usar el ponderador pero después pienso oye pero si nada más quiero hacer un clúster de algo se lo meto muy rápido ¿no? sí pero es nada más la geometría de los puntos lo que va a minimizar sí o ser también consciente ¿no? de esa parte que partiendo de esa geometría te va a generar los conjuntos y que a ti te sirva como un análisis exploratorio de las particiones que forma y ya cuando corras el otro algoritmo complementar para el análisis y la discusión ok gracias justo lo que comenta Mauro de que el algoritmo lo que hace es minimizar la sumatoria de los centróides es decir conforme itera somos los que quedan más en la frontera que también ese es todo un estudio a quién a qué grupo se va a ir o a qué clúster entonces esa parte también es lo de para el número de iteraciones y son muchos o si están muy sobre representada la muestra entonces pues sí tiene allí que estar a lo mejor cambiando constantemente entre uno u otro hasta que el valor del error al cuadrado digamos ya se mantiene la sumatoria del error tenemos los ejercicios el benchmark que vamos a utilizar justamente lo que nos permite es hacer el análisis de cómo se comporta y cómo funciona game means con diferentes conjuntos de datos allí tienen la url que ya les mostré en el script y si lo quieren referenciar para futuros trabajos o investigaciones que desarrollen pues aquí tienen también parte de los metadatos que se pueden utilizar para las citas y bueno el ejercicio consiste en que ya vieron cómo le hicimos ahorita con lo que vimos del algoritmo básico vamos a cargar un conjunto de datos en este caso pues seleccionan dentro del repositorio el que ustedes consideren que les llame la atención lo cargan lo van a descargar con separado con csv entonces nada más lo guardan en una variable le pasan el nombre del archivo lo particionan con el algoritmo k-means y lo que vamos a estar haciendo es viendo los resultados que les arrojan voy a abrirlo aquí para que vean cómo si alguien ya entró o ya tiene alguna salida nos comenta aquí está entonces nos arroja de manera rápida digamos una visualización de cómo están distribuidos esos conjuntos de datos la mayoría son conjuntos de datos que se generaron de manera sintética justamente para ver cómo funciona cuando hay una varianza o una distribución grande cuando ya están muy saturados o muy sobre representados que era también lo que comentábamos y aquí ya van a poder también jugar con el valor de k si le dan poquitos o si le dan muchos cuando son varianza alta o baja y tenemos acá también por ejemplo estos los balanceados o desbalanceados el valor de k que proponen para trabajar ese conjunto de datos y esto también nos ayuda cuando trabajamos con variantes a ver cuál de las variantes es la que nos acerca mejor al resultado real para el entrenamiento sobre todo si quieren trabajar un poquito con picheles tenemos también datos de imágenes donde vemos la distribución de los bloques por pichel y tenemos la clásica misamérica que esa es muy conocida algunos ya con por ejemplo estos que están dentro de las particiones los objetos o los que tienen diferentes formas para que vean el resultado de cambiar los parámetros sobre todo bueno más bien el parámetro k algunos que están digamos con este tipo de formas para que vean la salida que va a dar el algoritmo estos por ejemplo vemos que son dos grupos pero el algoritmo difícilmente los va a identificar como dos conjuntos así como están y de nuevo es por la naturaleza de la métrica que utiliza para la la clasificación y la formación de los grupos que utiliza esta también entonces si a él le ponen dos por ejemplo un variable de dos puede ser que lo divida en diagonal de superior a inferior o de inferior a superior o incluso en vertical y en horizontal entonces como también parte de generar centroides aleatorios ahí también pueden encontrar diferentes resultados que así le meten el mismo conjunto de centroides pues sí ya sería algo determinístico pero bueno tienen para escoger como ven son varios de los ejemplos que hay los conjuntos de datos que pueden cargar y pues nada más con cargar ejecutar el algoritmo y visualizar podemos comentar los resultados que obtenga de los data sets nada más le escriben data set y ya nos arroja los el conjunto de datos aquí tomé uno de los primeros que me salió el de calidad del aire que es este conjunto que está aquí y para el animado que es el más rápido le cargo el conjunto y le digo que trabaje con estas dos dimensiones que genere tres grupos y empieza a trabajar con el en este caso con el viento y con la temperatura que son estos vientos la temperatura ya igual pueden seleccionar otro par de variables para revisar por ejemplo los días y el mes nos recorremos cinco o seis ahora le vamos a decir que dos y ya lo empieza bueno este debe de esperarse no están muy de nueve los días es los meses y después los los días que que tiene entonces pues nada más hace una separación rápida cero a diez pero así pueden jugar con con otro conjunto aquí están está el de muchos de los que pueden seleccionar para que vean el de cars que también es muy muy popular algunos de CO2 con DNA y hace nada más el el pequeño ejercicio para que vean el de iris que ese ya lo estuvimos trabajando aquí y pues de manera muy rápida analizar de este lado en el ploteo los resultados también son poquitos son 31 retos con tres dimensiones ponemos que trabaje la 1 y la 2 y aquí nos muestra el eje cuál está considerando para el eje X para el eje Y y el algoritmo trabajando ajustando los centroides para generar las particiones entonces pues aquí se ven bien definidos lo podemos llevar a 4 corremos y de manera dinámica ya vemos cómo se está aportando para generar esos nuevos grupos los nuevos clusters pero ahora con con 4 entonces pues sí es mucha la diferencia para también las personas que que preguntaban si era mejor 2 o 4 o el número de K pues aquí vemos también como digamos cuando se generó en 2 estos se fusionaban y estos 2 también formaban un solo grupo entonces ya para ir a analizar de manera más particular o más personalizada digamos qué tienen en común los objetos de este grupo lo podemos separar y correr el algoritmo nada más para este y formar sus particiones más pequeñas por ahí Viquetina levantó la mano sí y ya una vez que hayas formado o encontrado el número de grupos que tú tienes hay maneras de identificar qué valor tú tienes en tu set de datos a qué grupo pertenece era la de las variables que arrojaba acá al principio te acuerdas que si no te recuerdo de nuevo que nos arroja en el animado también se pueden rescatar pero justamente lo guarda en variables aquí está entonces nos dice por ejemplo de los clusters que formó cuántos objetos hay en cada uno de ellos cuál es el centroide las coordenadas de cada uno de ellos y a qué grupo representa por ejemplo esta es la partición uno la partición dos y la partición tres y aquí están los vectores o sea del conjunto como nosotros le dimos este bien chiquito de veinte nos dice que los primeros corresponden al grupo uno que se está formado por este centroide y los del grupo dos y así los vas identificando que por eso necesitamos este de clusters es el que se guarda aquí que fue el que se le pegó acá al data frame para que cuando lo graficara lo cambiara de color el objeto con sus dos variables y el cluster al que pertenece al grupo entonces los primeros quedan en el uno y el segundo en el dos pero nada más le puse que formara los grupos gracias una pregunta si por ejemplo ya corrí el animation y los clusters quedan sobre lapados quiere decir que hay que probar un mayor número de clusters quieres que veamos tu conjunto si y mientras Isaura si quieres comentarnos si soy yo creo que no no puedo compartir pantalla pero descargaste alguno o fue probé con el de datasets de attitude y ya creé la nueva variable y probé como solo bueno hay siete variables y utilice solo cuatro y Isaura puedes volver a intentar compartir por favor sí ok ok entonces este es el dataset y me sale este resultado ah es que pero es que estás metiendo un poco de todo guardaste en el out a ver nada más ejecuta donde dice gamings.ani eso es bonito mira pero si están bien si están sobre lapados no a ver ponle dos si es como una sobre representación podemos ver que tiene ati bueno nada más ajá selecciona y ejecuta son cuantas variables siete es que le estás poniendo de la tres a la siete a ver ponle de la tres a la cuatro a ver pensan ah pero nada más seleccion ah mira ya está mejor ¿no? sí sí es que tomaste de hecho ahí está privilegios y de hecho si te fijas cuando le pusiste siete así como que cargó todas las demás como si hubiera generado espejos del eje Y o entonces tiene que ser no puede entonces el algoritmo ajá sí logra sí los genera los grupos con de dimensiones pero aquí es la parte de la visualización como nada más tenemos planos de dos dimensiones por eso te pasa eso ah o sea nada más es la visualización pero el algoritmo funciona con de dimensiones ah ok los datos son R a la D que sería todo el conjunto de datos reales hasta de dimensiones o sea no 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 está limitado ah ok pero para visualizarlo a veces ajá ya menos digamos hasta hasta tres dimensiones no de hecho sí hay también una librería en R que genera así como un pequeño no es un GIF porque sí te permite que lo gires y que hagas así como como el análisis de cómo los forma pero hasta tres dimensiones ok ok pero ahorita lo que pasaba era mira ahorita que ya vemos cómo está la distribución si quieres ponle cuatro grupos para que también veamos cómo los está selección ok mire y de hecho era un poco lo que comentaban del ruido ves que hay uno que se está quedando como solo al principio y hasta después le empiezan a llegar objetos y ya quedó especificado aquí esto es lo bonito del perdón entonces en este caso solo está utilizando de la la tres y la cuatro para la disupostración ajá ok y ahí ya puedes jugar con otro par y ya ves igual jugando con el valor de acá cuál es el que te conviene como lo que comentábamos para segmentar mercados si tienes un mercado así de grande y ya tú por ejemplo empiezas a filtrar que te quieras hacer un análisis profundo de por ejemplo el grupo rojo pues ya lo te quedas con ese subconjunto o con esa partición y ya haces un estudio solamente de esos objetos ok muchas gracias ese lo puedes volver a meter y pues ya generar digamos si es así muy grande y que estén traslapados pues lo vas haciendo cada vez más chico y generando tus propios grupos y pues ya ahí te especializas en los que te van quedando son como tu tu meta digamos tus objetos a los que te vas a dedicar para el análisis entonces en el caso de por ejemplo genes también se puede hacer esto así sí de hecho como lo que hacíamos ahorita con Tina que preguntaba de cómo identificarlos ya una vez que tienes el agrupamiento te quedas con el con la partición que te interesa haces la separación y lo puedes volver a correr tantas veces digo pensando que tienes así un conjunto grande y que te vayas quedando con particiones y después esa partición entra como al conjunto general y ya empiezas a generar nuevos nuevos y así y justo lo que comentas en los genes que se necesita pues más detalle y cosas así para para encontrar para el análisis y para encontrar algún patrón de interés pues bueno ya como conclusiones ya vieron que es muy un algoritmo muy sencillo de que lo utilicemos y justo con esta parte la animada y la animada de que nos permite la visualización en R pues si nos arroja resultados que nosotros podemos defender en cuanto ya que tengamos un conjunto nuestro y que ya conocemos de antemano el contexto o hacia dónde vamos cuál es la meta de que queremos alcanzar al procesar esos conjuntos de datos pues si nos nos ayuda muchísimo este algoritmo ya sea para hacer por ejemplo ese preanálisis o ese análisis exploratorio para conocer los datos o ya cuando lo aplicamos como un modelo para empezar a identificar otro tipo de características dentro de los datos o incluso como ahorita que como bien dice Vero el ejemplo con Isaura fue muy muy padre porque justamente nos permitió ver eso la capacidad que tiene la herramienta y también cuando estamos lo que comentábamos si es un conjunto muy grande al hacer una primera corrida y generar un primer conjunto de grupos quedarnos con uno o dos o los que sean de nuestro interés volverlos a correr con el algoritmo y estar particularizando de manera pues muy precisa y poder identificar qué es lo que tienen de interés o por qué al final ya después de varias corridas y secciones por qué nos quedan ciertos objetos dentro de de un mismo grupo y pues eso también nos nos genera mucho mucho conocimiento entonces pues bueno espero que que les sea de utilidad este pequeño taller con donde aplicamos la función de que es el algoritmo de agrupamiento popular para hacer este tipo de análisis y como comentarios finales pues ya nada más quiero compartirles es algo de de los trabajos donde yo he estado utilizando con con diferentes equipos de investigación este algoritmo trabajando con también de manera interinstitucional tanto nacional como internacional porque justamente les comentaba eso no es muy socorrido este algoritmo nos ayuda mucho y parte de lo que hemos hecho por ejemplo con ciencia de datos aplicar el agrupamiento a los grandes conjuntos de datos que estuvieron liberando de manera libre digamos los datos abiertos en México para la mortalidad de COVID-19 que bueno pues ya saben que también ahí se dispararon las investigaciones para pues presentar ¿no? algún tipo de información que fuera relevante para el sector salud en cuanto a la toma de decisiones y allí lo que se alcanzó a identificar justamente lo que les comentaba de los patrones llevarlo a nivel municipal haciendo tomando en cuenta algunas variables sociodemográficas o factores en la República Mexicana y bueno pues los clústers que tenían mayor representación de mortalidad quedaron distribuidos de esta manera en Chiapas en la en la Ciudad de México en Jalisco y en Nuevo León también entonces pues ahí también para hacer ese análisis particular de cómo quedaron estos estos grupos formados qué tipo de variables y después siguiendo con la parte de COVID pero ahora no solamente trabajando los datos nacionales sino también haciendo una comparación con otros países que ponían a disposición sus propias bases de datos de mortalidad por COVID encontramos similitudes en cuanto a cómo se mueve la gente en el transporte público y ciudades que tuvieran particularidades o sea que nos pudiéramos comparar y encontramos que en la ciudad de Nueva York y en Madrid tenían a disposición ese conjunto de datos y tenían condiciones similares a la ciudad de México entonces generando a través de las olas cómo fue el comportamiento de la mortalidad pudimos visualizar y hacer ese análisis para los casos de muertes aquí hicimos el promedio por los siete días porque nos encontramos que en la base de datos en vez de estas líneas en las curvas para la tendencia se generaba como un zigzag y de ahí haciendo un análisis más detallado de por qué se presentaba ese patrón tan extraño nos dimos cuenta que como en salud hacen el registro de manera semanal varios de los que quedaban digamos terminó el turno del viernes y el sábado y el domingo no registraba nada y los lunes pues se disparaban porque hacían todo el cálculo entonces ahí se tuvo que hacer también un poquito de análisis y de tratamiento de por qué hacían eso y buscar otra fecha para revisar no la de registro sino la de mortalidad que realmente correspondiera entonces fue para los casos que se presentaban las muertes y también cómo se movía la la gente a través de estos tres sistemas de transporte y uno también para desde que se declaró la emergencia sanitaria de en México por la diabetes haciendo uso de aquí fue la parte de regresión pero también generando algunos grupos para predecir la mortalidad en la Ciudad de México y en el Estado de México y bueno se proyectó a partir de los históricos que teníamos desde 1990 cuál era la tendencia para 2025 de pues esta enfermedad que es una de las que más costos genera en el sector salud y bueno aquí vemos las tendencias para el Estado de México que un poco se aplana y cómo van a trabajar en la Ciudad de México y pues bueno es lo que tengo para para presentarles y para compartirles y pues agradezco mucho su atención y su participación y su participación de la Ciudad de México y su participación de la Ciudad de México y su participación Gracias.